¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con el otro lado? Voy a limpiarlo porque voy a rallar lo que es queso también ¿Por qué? ¿Por qué voy a comer eso no lo llevo yo? ¿Está a comer eso no lo llevo yo? ¿Tú? Te dije, mi Espera, te vamos a poner primero el queso Déjame, lo empiezo y luego le das tú, ¿ok? ¿Ok? ¿No me sé? ¿Eso? Dale Dale, dale Dale Dale, Reza, dale ¿Eso es cierto? Sí Dale, dale ¿Está duro? El caldo de pollo lo voy a disolver en medio vaso de agua Voy a poner el medio vaso de agua y luego le voy a poner lo que es el consomé Y eso es lo que se puede ver con los masos de agua como lasiones del medio bonito ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Como este es aluminio, como que se blandea mucho, entonces a ponerlo aquí ya está más fácil para meterlo al horno y sacarlo ahorita que esté. Pues ahorita lo voy a meter al horno así y ya que se derrita todo, le voy a poner un aluminio y ya va a estar listo. Y el horno acaba de pitar, entonces ya vamos a meter el arroz. Hoy lo voy a dejar como por 15 minutos para que se derrita todo. Por acá, por este otro lado, pues ahorita voy a guardar lo que son los trastes limpios que están ahí. Y luego tengo trastes sucios por acá. Que utilicé ahorita y una cacerola que tenía en la mañana. Y voy a limpiar todo este pedazo. Y ya está listo. Y ya está listo. este es el elote que me quedo del arroz al ultimo abrido latas entonces esto fue lo que me quedo y poquita media crema y 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 esta parte de la lumbre que es el niño que está haciendo mi niño que está haciendo mi niño van amarillos y los cielarios y los cielarios no me entonces te lo vas a hacer que está parado si pero llegó esto y la lumina se me volvió a la casa es que ya por ahí llegó porque no me cuida caballando luces que? no me la preparo recordar tu engaño pues no me querías no, algo que te amé mucho que lloré entonces no 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 no